Diputado de Arauca se la jugará para que el gobierno departamental compre una flotilla de buses con esos 30 mil millones de pesos para el transporte escolar. Asegura que se ahorrarían unos 10 mil millones de pesos al año. En la Asamblea Departamental de Arauca solo se aprobaron 900 millones de pesos para el transporte escolar de esta región del país y que solo alcanzará para algunos días para prestar este servicio. Se aprobaron en el segundo debate alrededor de 900 millones de pesos para un pañito de agua tibia a la crisis de transporte que tiene el departamento hoy. Ayer nos hablaban de que para contratar el transporte escolar de todo el departamento al año son alrededor de 29 mil, 30 mil millones de pesos. Yo quiero enviarle un mensaje al gobierno departamental, especialmente al médico Facundo Castillo, gobernador de Arauca. ¿Por qué no pensamos en adquirir buses para los colegios? Que a cada colegio se le entregue una cantidad de buses determinados que quede administración de los colegios y entregarle de esa forma una solución más rápida y más eficiente a todo el departamento. Porque es que cuando no hay transporte escolar se paraliza la educación en muchos de los colegios rurales que tenemos en el departamento. Pero es que seguimos enriqueciendo al contratista, seguimos quitando o poniendo coimas a ese tipo de contratos que no se pueden poner. Mire, lo que es la salud y la educación es algo sagrado. No podemos seguir desangrando los recursos públicos con este tipo de proyectos. El médico ha mandado unos mensajes bastante positivos al departamento. El presidente de la Asamblea Departamental de Arauca, Juan Cuenza, dijo que una de las soluciones es de dotar a los colegios con flotillas de buses. Yo quiero hacerle esa propuesta al señor gobernador. Compremos buses y dotemos de buses de buena calidad y buena condición a los colegios. Y de esa forma yo considero que con 10 mil millones de pesos compramos cualquier cantidad de buses. Y nos van a quedar alrededor de 20 mil millones de pesos. Pero aquí no podemos seguirle dando pañitos de agua tibia a problemas tan complicados como es el tema del transporte. Dotemos a los colegios de transporte. Busquemos que los jóvenes que hoy en día viven a cinco cuadras de los colegios y utilizan las rutas escolares, no las utilicen, sino que si es necesario comprar y dotar con temas de bicicleta y buscar otras alternativas saludables de transporte, lo hagamos. Pero aquí no podemos seguirle pagando a terceros, enriqueciendo a terceros con el sufrimiento y el transporte escolar y la salud de los araucanos. El líder político aseguró que la contratación del conductor y el mantenimiento lo podrá hacer los respectivos colegios. Todo eso se puede encargar directamente el colegio. 10 mil millones de pesos, hablemos, que valgan los buses nuevos. Los otros 20 mil millones, agarremos 10 mil millones de pesos para el mantenimiento, para el combustible y para el transporte. Y que sean los colegios directamente quienes contraten el conductor, que contraten el combustible y que le hagan el mantenimiento a esos buses. Que se le destinen recursos directamente a los colegios. Quitémosle el negocio a los contratistas. Quitémosle, dejemos de enriquecer a terceros con cosas tan fundamentales como la educación. 10 mil millones de pesos para comprar buses y 10 mil millones de pesos para funcionamiento y nos vamos a ahorrar 10 mil millones de pesos. Y yo le aseguro que se va mucho menos recurso. Un bus lo podemos comprar en muy buenas condiciones en el mercado, sin necesidad de enriquecer a nadie y dar un mejor servicio a la comunidad. Cuenza se la jugará con los diputados del departamento de Arauca para que los colegios sean dotados con los buses para el transporte escolar. Totalmente, Carlos. Yo esta semana pretendo reunirme con el gobernador a plantearle eso, que no es la petición de Juan Cuenza, es la petición de los diputados. Ayer fue el clamor de los diputados y hacíamos un análisis con la doctora Mercedes, con los diputados liberales, con Carlos Hernández, con todos. Y todos llegamos a la misma conclusión. ¿Por qué seguir enriqueciendo a terceros donde podemos fortalecernos nosotros como departamento? Y de esa forma vamos a tener una flotilla de buses aquí al servicio de los araucanos. Dos, que si esa contratación se da este año a un tercero, que se tenga en cuenta principalmente a las empresas araucanas. Porque es que seguimos contratando con gente de afuera. Los buses del transporte escolar son buses de afuera. Aquí tenemos a Cotras Araucana, acá tenemos a Radiotaz, acá tenemos a Cotrastame, aquí tenemos empresas netamente araucanas que el gobierno anterior se dedicó a destruir y acabar poco a poco. Y hoy están a puertas de desaparecer. En el departamento de Arauca cuesta aproximadamente 30 mil millones de pesos la prestación del servicio de transporte escolar al año.